Me cruzo la ruta 8 y me voy a José C. Paz, donde Mario Ishi va a ser el candidato intendente. Mario Ishi va a ser el candidato intendente del oficialismo, por supuesto. Cambiemos, tendrá que resolver su candidatura. Lo más probable es que sea finalmente Ezequiel Pasos. Me parece que esta discusión no es una discusión, no está, digamos, mucho en discusión esa posibilidad, salvo que Ezequiel Pasos decida por alguna razón no ser el candidato. Y entonces, claro, en el oficialismo empieza, no ahora, empieza un poco el movimiento de placas tectónicas de quienes quieren ser los integrantes de la lista de concejales. Me contaban que el otro día en una reunión informal, en una reunión informal Ishi, poco en broma, poco en serio, a veces no se sabe si estas cosas cuando se dicen en broma se las dice en broma justamente a propósito, dijo, no hay reelección para ningún concejal. No hay reelección para ningún concejal. Digo, el contexto en el que lo dijo, por la información que tenemos, fue un contexto de distensión, de charla amigable, que por lo general sucede de manera muy habitual entre los integrantes más notorios del gobierno municipal. No sabemos si es verdad o mentira, mentira no es, lo dijo, pero digo, no sabemos si es, lo dijo en estos términos, como diciendo, bueno, miren, prepárense que ningún concejal tiene reelección o efectivamente es una idea concreta. Porque si fuera una idea concreta, bueno, abre también un panorama muy certero. Si ninguno de los concejales actuales tiene reelección, está claro que el candidato a primer concejal es alguien que no está en el Consejo Deliberante, ni siquiera de licencia en el Consejo Deliberante. Ahí le abre quizá una puerta a quien es hoy su hombre de confianza cercana, que lo acompaña permanentemente, que es el secretario de Acción Directa, Pablo Mancilla, por decir un nombre en este contexto. Pero no hay que descartar allí ni a Rónica Geano, ni a Rodolfo Pino, tampoco a José Pérez, aunque el actual secretario de Gobierno me parece que tiene la aspiración de ser, no concejal, sino me parece que tiene la aspiración por su pertenencia política a la juventud peronista, cercano a Máximo Kirchner, sobre todo a Guado de Pedro, de explorar la posibilidad de un ingreso en una lista seccional. Podría ser la lista de diputados de la sección, de la primera sección, que en esta contienda elige diputados, justamente. Y como los diputados son más que los senadores, siempre hay más posibilidades en la lista de poder ingresar en una posición expectante, teniendo en cuenta que en el último reparto de legisladores provinciales, cuando se votó en el 2017, hubo en el reparto para Merlo, para Malvinas Argentinas, hubo para el kirchnerismo puro como Teresa García, y también hubo para intendentes como Ariel Sujarchuk, cuya esposa Laura Russo fue en la lista de diputados nacionales. Es decir, bueno, digamos, entonces creen en José C. Paz que, bueno, ahora sí es turno de que en los distritos de la primera sección electoral del peronismo, bueno, haya lugar para alguien representante de José C. Paz en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Son todas especulaciones, ciertamente son todas especulaciones. Probablemente también haya algún cambio, si logra ahí, si se reelecto. Hoy las encuestas, sobre todo las de él y las de Cristina, son muy importantes en volumen en José C. Paz, en este camino. Sería muy difícil que eso no suceda. Probablemente después se haga una reestructuración del gabinete, se vuelva a repartir el equilibrio de fuerzas que ustedes saben y si lo ha sabido manejar como pocos, digamos, estas tensiones internas, construcciones políticas internas, y si las va conduciendo siempre en fuerza, digamos, a su favor en la conducción del oficialismo paseño. Vamos a hacer la pausa.